¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 The options left and right, but he bought a ticket for the raffle. And bingo. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡It is an absolute firecracker! ¡Gol! ¡Gol! ¡Soy de Estados Unidos! ¡We love you! ¡We love you forever and ever! ¡Gol! ¡Flex América, doctor! ¡Estados Unidos no metro a recasificación! ¡Estados Unidos! ¡Ustedes no! ¡Ustedes los que están de verde, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!